Históricamente Paraguay siempre ha sido proveedora, como quien dice, de melón, de patillas, que es una gran fortaleza que nosotros hemos tenido, pero también creo que hay áreas importantes de la minería, de la construcción, que pudieran también ser de interés para la demanda y crecimiento que siempre en la isla tiene. Creo que igual el tema de seguir fortaleciendo el tráfico aéreo y nuevos intercambios también y garantías que desde el punto de vista turístico, migratorio, también podemos nosotros mejorar y fortalecer. Creo que poner en marcha también este ejemplo de Ciudadela Comercial y Ruedas de Negocios, que también sería de interés para nosotros que un grupo también que hace vida aquí, empresarial, en la isla de Aruba, pueda participar en las próximas Ruedas de Negocios que nosotros queremos realizar en la península de Paraguay, fundamentalmente con toda la capacidad a la vuelta de la esquina, como se dice, de inmediato, que puede ser exportable y que sé que también puede tener ventajas comparativas, puesto que hay cosas que quizás normalmente aquí se están consiguiendo en otros destinos de Europa o de otras partes de las islas del Caribe, cuando muy bien la podemos conseguir a escasas millas de como tenemos una relación nuestra. De igual manera para nosotros es importante que podamos seguir fortaleciendo una ruta de trabajo diaria, permanente, que además de complementaria y de transparente, pueda, digamos, garantizar para bien del Estado de Falcón y para bien de Venezuela, bueno, las garantías de que nosotros podamos traer desde Paraguay y desde Falcón, bueno, todo lo que pueda ser producto de un comercio que genere impuestos, que diversifique la economía, que genere inversión y que por el contrario dejemos a un lado algunas veces distorsiones, que desde el punto de vista económico, cambiario, han venido afectando sin lugar a duda en los últimos años de Venezuela y que nosotros tenemos la tarea de construir esa nueva economía transparente, directa, que fluya también en mecanismos de intercambio, de divisas que podamos también colocar. Podemos nosotros también ofrecer en el corto plazo el turismo de salud, que también nosotros es un servicio que sea comparativo con respecto a otros servicios que pueden ir los arubianos en otras partes del Caribe, muy bien lo pueden tener allá con todas las garantías y todas las condiciones, además ahora con rutas aéreas que nos están dando servicios de tres vuelos por día, cuatro vuelos, seis vuelos que vamos a lograr tener para enero de distintas aerolíneas que se están instalando nuevamente en punto fijo y que pueden estar ahí a la orden también para la población arubiana, más allá de la dinámica comercial y empresarial, sino para servicios también. Entonces bueno, esos son los temas que obviamente vamos a tratar, a trabajar, nosotros queremos consolidar a Falcón como el principal destino turístico del país y estamos invirtiendo en ello y por eso como gobernador también creo que una de las cosas primordiales es la promoción permanente, la alianza, intercambio que podamos también dar en el corto plazo y que bueno, nos pueda dar ciertamente beneficio a ambas naciones, a ambos pueblos, a ambas economías. Todos esos temas creo que también son de interés para la comunidad y para la isla arubiana y bueno, nosotros venimos también a explicarlo y ponerlo a la orden.